Edelsa, Grupo Didascalia. Preparación al Diploma de Español Lengua Extranjera. Nivel A2. Autora, Mónica García Viñó Sánchez. Examen 1. Tarea 1. A continuación escuchará siete anuncios de radio. Oirá los anuncios dos veces. Después marque la opción correcta, A, B o C, para cada pregunta, 1 a 7. Anuncio 1. ¿Te sientes solo? ¿Todavía no has encontrado a la persona para compartir tu vida? ¿Quizá eres demasiado tímido o el trabajo ocupa todo tu tiempo? ¿Crees que no vas a encontrar a tu alma gemela? No te preocupes. Nunca es demasiado tarde. La agencia Almas Gemelas te ayuda a encontrar a la persona ideal como ya lo ha hecho con más de 3.000 personas de todas las edades. Ven a conocernos. Podemos hacer algo por ti. Anuncio 2. Novios. El Hotel Excelsior pone a vuestra disposición sus cinco magníficas salas para celebrar el día más importante de vuestra vida. En Hotel Excelsior nos encargamos de todo. La música, la tarta, las flores... Vosotros solo tenéis que elegir el menú de entre los más de 50 platos de nuestra carta. Y como oferta especial, para bodas con más de 100 invitados, parking gratuito para los 100 primeros asistentes. Venid a celebrar vuestra boda con nosotros. Anuncio 3. ¿Usted tiene hijos adolescentes? ¿Ve que su hijo ha cambiado? ¿Tiene problemas en los estudios? ¿Muestra una mala actitud hacia usted y sus profesores? La revista Nuestros Hijos publica un número especial dedicado a los problemas de la adolescencia, con artículos de psicólogos expertos en el tema. No lo olvide. Mañana jueves en su kiosco. Anuncio 4. Para tener éxito en las relaciones sociales y de pareja, hay que saber comunicarse. No es cuestión de inteligencia, sino de saber qué técnicas usar en cualquier momento y situación. Con el libro de autoayuda Aprende a comunicarte, del Dr. Rodrigo Amaro, puedes aprender el arte de hacer interesantes tus conversaciones, usar el lenguaje corporal y todos los secretos de una comunicación eficaz y seductora que causará admiración a todos los que te rodean. Anuncio 5. El cumpleaños es un día muy especial para un niño. Si quieres celebrarlo de un modo original que tu hijo nunca olvidará, ven al zoológico. Allí tu hijo y sus amiguitos pasarán una tarde inolvidable. Y además, tenemos divertidas tarjetas con fotos de animales para las invitaciones. Cumpleaños en el zoológico. Educación y diversión. Anuncio 6. ¿Vais a ser padres por primera vez y no tenéis experiencia? ¿No sabéis cuáles son los cuidados que necesita un niño al nacer? En nuestra guía Llega la cigüeña puedes encontrar toda la información que necesitas, qué ropa es la más adecuada, qué medicinas no deben faltar en tu casa, cómo debe ser su cuarto. Llega la cigüeña. Más de 100 prácticos consejos para los futuros papás. Anuncio 7. ¿Has comprado una casa y tienes que amueblarla? ¿Te aburres de la decoración de tu hogar? ¡Estás de suerte! Ven a aprovechar la semana fantástica de almacenes Frigiliana Mobile. Ahora, si compras un sofá, te regalamos una preciosa lámpara. Por la compra de una mesa, te llevas 6 sillas a mitad de precio. Y si lo que necesitas es un armario, págalo en cómodos plazos. Ven a Frigiliana Mobile. Tus muebles a los mejores precios. Tarea 2. A continuación escuchará una noticia de radio sobre dos personas. Oirá la noticia dos veces. Después, marque la opción correcta. A, B o C para cada pregunta. 8 a 13. Una joven argentina y un español se casan hoy. ¿Dónde está la noticia? Se preguntarán ustedes. Lo interesante del caso es que su relación comenzó entre computadoras, por internet, cruzando 15.000 kilómetros, mares y fronteras. Silvana Gabriela Carrión ya es esposa de Jesús Sánchez Medina. El 20 de julio del año pasado, se casaron por lo civil en España, donde decidieron vivir hasta hoy. Pero también querían festejarlo en el pueblo de Silvana, en Tancacha, que hoy se viste de fiesta para celebrar el casamiento por la iglesia. Los dos son maestros y comenzaron a conocerse por el chateo hace tres años. Se trataba al principio de un intercambio de opiniones por correo electrónico. Hablaban sobre sus clases, los estudiantes, los libros. Luego vino el intercambio de fotos y la relación se fue haciendo más personal. El paso siguiente fue el teléfono y después de un año quisieron conocerse personalmente. Jesús viajó a Argentina por 18 días. Conoció el pueblo de Silvana, a su familia, sus amigos, pero sobre todo la conoció a ella. Después fue Silvana quien viajó a España y estuvo allí dos meses. Luego las madres de los dos se llamaron por teléfono. Los dos dicen que nunca imaginaron encontrar su alma gemela chateando en la computadora, aunque conocían otras historias similares. Jesús piensa que a veces es más fácil contarlo todo a través del chat que cara a cara. Ahora, en España, donde residen desde el año pasado, están construyendo su casa y Silvana, que es hija única, quiere llevar a su madre a vivir con ellos. Una nueva forma de acercar fronteras ha llegado. Que sean felices. Tarea 3 A continuación escuchará siete mensajes. Oirá cada mensaje dos veces. Después, seleccione el enunciado A a J que corresponde a cada mensaje, 14 a 19. Hay diez enunciados. Tiene que seleccionar seis. Mensaje 1 Este es un mensaje para el señor Juan Ruiz. Llamo de la agencia inmobiliaria Nido. Hemos hablado con el propietario del piso que le interesaba, pero ya lo ha vendido. De cualquier forma, puede pasar usted por nuestra oficina y ver otros pisos que le pueden interesar. El enunciado correcto es A. Mensaje 2 Hola, Marisol. No sé si sabes que mañana es el cumpleaños de Luis y nos ha invitado a todos. Tenía que decírtelo ayer, pero lo olvidé. Yo termino el trabajo a las siete. Voy a pasar por casa para arreglarme y luego iré en coche a la fiesta. ¿Quieres venir conmigo? Llámame. Mensaje 3 Hola. Llamo por el anuncio en el periódico de ayer en el que buscan un compañero de piso. Soy estudiante de primer año de Económicas. Tengo 19 años. No soy fumador. Soy bastante tranquilo y ordenado. Bueno, si estás interesado, puedes llamarme al 664-56-7986. Muchas gracias y espero tu llamada. Mensaje 4 Hola, Gabriela. Soy Pepa. Ya sabes que Mariluz y Alonso se casan el próximo mes y a mí también me invitaron a la boda. La verdad es que no tengo ni idea qué comprarles. ¿Qué pensaste vos? Llámame cuando podás y hablamos. Hasta luego. Mensaje 5 Este es un mensaje de almacenes ElectroGar para los señores Andrade. Lo sentimos mucho, pero no podemos llevarles la cocina que compraron porque en el impreso que rellenaron no está claro el nombre de la calle. Pueden llamarnos ustedes mañana de 9 a 1 y media o de 5 a 8. Pregunten por el señor Garrido. Mensaje 6 Hola, Luisa. Oye, ya he preparado la comida y he metido los platos en el lavavajillas, pero no he podido ir a recoger la tarta y creo que no voy a tener tiempo porque hay que organizar la decoración. ¿Puedes ir tú? Tiene que ser antes de las 5, porque el cumpleaños es a las 6. Ah, acuérdate de las bebidas. Gracias. Hasta luego. Mensaje 7 Tarea 4 A continuación escuchará una conversación telefónica entre un empleado de una agencia inmobiliaria y una señora. Oirá la conversación dos veces. Después, seleccione la opción correcta A, B o C para cada pregunta 20 a 25. Agencia inmobiliaria Robles, buenas tardes. Buenas tardes. Quería información sobre varias viviendas que he visto anunciadas en su página web. ¿Para alquilar o para comprar? Para comprar. ¿Qué tipo de vivienda busca? ¿Chalé, piso, apartamento? Pues en realidad pensaba en un chalé. Tengo dos niños y necesito algo con cuatro dormitorios y dos baños completos. ¿Ha pensado o ha visto alguna zona concreta? Pues no, pero en su página he visto que hay algunas promociones interesantes de chalés, creo. Lo que busco es una zona con servicios como colegios y supermercados. Veamos. En Villapradillo tenemos ahora algunas ofertas con las características que usted necesita. Un momento. Aquí está. Mire, tenemos un chalé con cuatro dormitorios, amplio salón, preciosas vistas de la montaña desde la ventana del salón. ¿Dónde está Villapradillo exactamente? Pues a 60 kilómetros del centro de la ciudad. La verdad es que está un poco lejos, pero... Sí, es cierto. Está bastante lejos. A ver, sí. Hay otro chalé en Miranieve, en una urbanización muy tranquila. Hay un colegio muy cerca. La estación de metro más cercana está a 200 metros. Y también hay autobuses muy cerca. A ver... Oh, vaya. Tiene solo dos dormitorios, pero muy grandes. Ya, pero necesito tres dormitorios porque mi madre viene muchas veces a visitarnos y mi marido trabaja en casa, así que necesitamos uno para usarlo como estudio. Bueno, pues entonces... no sé. Espere, aquí tengo un piso bastante grande en Ruy Bravo, en una zona bien comunicada y con todos los servicios. Es un barrio muy tranquilo. Ya, pero... Le explico. Este piso está en la primera planta. Tiene entrada independiente y un pequeño jardín privado. Además, el edificio tiene zonas comunes. Un jardín, piscina, zona de juegos para los niños... Parece interesante. ¿Y cuántos dormitorios tiene? Cuatro. No está mal. ¿Y el precio? Pues en esa zona el metro cuadrado está a 2.000 euros. Y este piso tiene 120 metros cuadrados. Bueno, pues voy a hablar con mi marido y le llamo más tarde, porque nos interesaría verlo si es posible. ¿Hasta qué hora está usted en la oficina? Estamos hasta las ocho y media de la tarde. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Gracias a usted. Tarea 5 A continuación escuchará una conversación entre dos amigos. Oirá la conversación dos veces. Después seleccione la imagen A a H, que corresponde a cada enunciado 26 a 30. Tiene que seleccionar cinco imágenes. Isabel, ¿eres tú? Ángel, qué sorpresa. Cuánto tiempo sin vernos. Sí, creo que no nos vemos desde la fiesta de fin de curso. Hace ya nueve años, ¿no? Sí, tienes razón. ¿Y qué te cuentas? Uf, tantas cosas. No sé por dónde empezar. Después de la universidad estuve un año haciendo prácticas en Italia. Me ofrecieron una beca, que era una buena oportunidad, y no pude decir que no. Allí conocí a la que hoy es mi mujer, Mariola. Mariola no es un nombre italiano, ¿no? No, ella es española. Nos conocimos a través de Internet. Un amigo me habló de un foro de fotografía y resulta que ella también participaba en ese foro. Así, poco a poco, nos conocimos más. Sí, qué casualidad. ¿Y dónde vivís, en Italia o en España? En España. Cuando terminé las prácticas, decidí volver definitivamente para estar con Mariola. Al principio vivimos en un apartamento en el centro, pero era demasiado pequeño y cuando nació la niña nos fuimos a un chalé en las afueras. Pero está bien comunicado. Hay un autobús desde el centro que te deja en la puerta de casa y solo tarda 40 minutos. ¿Tienes una niña? ¿Cuántos años tiene? Solo tiene seis meses. Se llama Lucía. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué tal? Pues yo, como ves, trabajo aquí en la librería. Es mía y de mi marido. Bueno, es de mi marido y es aquí donde le conocí. Un día vine a ver algunos libros de botánica. No sabía cuál comprar, le pedí consejo y, bueno, ya te imaginas el final. Vaya, qué curioso. Oye, nos tenemos que ver. Mira, te voy a dar mi dirección de correo y así podemos escribirnos. Quizá podamos vernos algún fin de semana. Muy bien. Para nosotros el mejor día es el domingo, ya que los sábados por la mañana trabajamos en la librería y por la tarde hacemos las cosas de casa. Limpiar, planchar, cocinar, ya sabes. Pero el domingo estamos libres. Muy bien. Pues hablo con Mariola y nos enviamos un correo. Fenomenal. Te escribo entonces. Venga, hasta pronto. Examen 2. Tarea 1. A continuación escuchará 7 anuncios de radio. Oirá los anuncios dos veces. Después marque la opción correcta A, B o C para cada pregunta 1 a 7. Anuncio 1. Prueba Estigma, la nueva línea femenina de Lilac. Colonia, leche corporal, champú, gel y desodorante se presentan por separado o en un bonito estuche de regalo. Estigma se vende en perfumerías y grandes almacenes. Y como oferta de lanzamiento esta semana, si compras una colonia más otros dos productos de la línea, te llevas un fantástico pañuelo de seda diseñado exclusivamente para Lilac. Anuncio 2. Restaurante Las Mil Ensaladas. Prueba nuestro delicioso bufé de ensaladas con más de 50 ingredientes para combinarlos a tu gusto. En nuestro bufé vas a encontrar desde los elementos más tradicionales a los más exóticos y podrás aderezarlos con una variedad de apetitosas salsas. Todo lo que quieras más una bebida por tan solo 10 euros, IVA incluido. Ven a conocernos. Anuncio 3. Zapaterías Todopiel. La moda a sus pies desde 1980. Somos especialistas en calzado de calidad. En nuestras tiendas puede encontrar la mayor variedad de zapatos, botas y calzado deportivo para señora, caballero y jóvenes. Y ahora también, y solo para los más pequeños de la casa, Piececitos, nuestra nueva tienda en Gran Avenida 52 le ofrece zapatos de la mejor calidad. Venga a visitarnos. Anuncio 4. Supermercados Florian. En supermercados Florian, el único objetivo es servir a nuestros clientes y para ello abrimos una nueva sección, Sabores del Mundo, que ofrece productos de más de 20 países con los que usted puede elaborar los platos más atractivos. Como oferta de inauguración, por cualquier compra en nuestra nueva sección, le regalamos un original libro de recetas internacionales. Anuncio 5. TotalLook. La mayor cadena de ropa y complementos para jóvenes líder en su sector busca jóvenes vendedores para su nueva tienda de la calle Muriel 25. Si tienes entre 20 y 30 años, eres dinámico y tienes experiencia en ventas, ven a vernos cualquier mañana de 10 a 1. Te esperamos. Anuncio 6. Centro Comercial Al Jarafe. Todas tus tiendas favoritas. El hipermercado más grande de la región. Más de 20 restaurantes para todos los gustos y economías. Y 6 salas de cine donde puedes disfrutar de las últimas películas. Todo reunido en un solo espacio. Y mientras tú haces tranquilamente tus compras, tus hijos pueden pasar un buen rato jugando junto a monitores que cuidan de ellos. Anuncio 7. Charmaine, especialistas en medias y ropa interior, lanza su nueva línea de ropa para dormir. Para sentirte bien por dentro y por fuera. Ven a conocernos y aprovecha esta sensacional oferta. A nuestros 100 primeros clientes le regalamos un par de calcetines y durante esta primera semana hacemos un descuento del 25% en cualquier compra. Te esperamos. Tarea 2 A continuación escuchará una noticia de radio sobre un restaurante. Oirá la noticia dos veces. Después marque la opción correcta A, B o C para cada pregunta 8 a 13. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Comer Bien. Hoy hablamos del nuevo restaurante japonés Araya Shiki, que acaba de abrir sus puertas en nuestra ciudad, concretamente en la Plaza del Ángel 6. Lo primero que llama la atención al entrar es la decoración. Predominan los tonos rojos, las luces indirectas y las sugerentes imágenes asiáticas. En la parte superior hay un salón para fumadores que puede alojar hasta 20 clientes. En la planta inferior se encuentra el espacio para no fumadores con capacidad para 40 personas. Los camareros, todos japoneses, ofrecen un servicio excelente y muy eficaz. En Araya Shiki podemos disfrutar de un variado menú del día y de una extensa carta que ofrece platos tradicionales japoneses y diversas especialidades de la casa preparadas por la experta mano del chef Alberto González Akimoto, hijo de un conocido chef español y de madre japonesa. Esta mezcla de sabores mediterráneos con los clásicos japoneses ha sido criticada por algunos puristas, pero nosotros pensamos que esta fusión es muy interesante y atrevida. La original carta de postres es responsabilidad de la casa Manel Rius, especializada en el mundo del chocolate. Recomendamos probar las deliciosas texturas de chocolate. Los precios son los esperados en este tipo de restaurante, entre 70 y 90 euros por persona. El horario es de una y media de la tarde a cuatro y media y de ocho de la tarde a once y media de la noche, todos los días de la semana. Eso es todo por hoy, queridos oyentes. Ya saben dónde pueden disfrutar de una excelente comida en un ambiente cuidado y elegante. Tarea 3 A continuación escuchará siete mensajes. Oirá cada mensaje dos veces. Después, seleccione el enunciado A a J que corresponde a cada mensaje, 14 a 19. Hay diez enunciados. Tiene que seleccionar seis. Mensaje 1 Estimados clientes, Almacenes Contreras les ofrece hoy grandes ofertas en la sección de caballero. Camisas lisas de algodón 100% por 12 euros. Y si compra dos, le regalamos otra. Estamos en la planta sexta. El enunciado correcto es A. Mensaje 2 Buenos días. Llamo de Deportes Olimpia. Ya tenemos el equipo de buceo que encargó, excepto los anteojos, que llegan a principios de la próxima semana. Si quiere, puede pasarse por aquí mañana o bien esperar a la semana que viene, así se puede llevar todo. Un saludo. Mensaje 3 Le atiende el contestador automático del supermercado Ahorra Plus. Sentimos no poder atenderle en este momento. Nuestro horario de atención es de 8 y media de la mañana a 9 de la noche de lunes a sábado. Disculpen las molestias. Mensaje 4 Antonio, soy Juan Luis. Te llamaba para preguntarte dónde está exactamente el restaurante asiático que me recomendaste. No recuerdo si está en la calle Cervantes o en la calle Quevedo. Es que es el cumpleaños de Loli y he pensado llevarla allí. Espero tu llamada. Mensaje 5 Atención, señores clientes. Les comunicamos que el hipermercado cierra sus puertas dentro de 15 minutos. Por favor, pasen por la línea de cajas para abonar sus compras. Mañana sábado abrimos a las 10 de la mañana. Gracias por su confianza. Mensaje 6 Atención, atención, por favor. El propietario del SEAT León de color gris y con matrícula 0202DGH pase a retirarlo de la puerta del hipermercado. Mensaje 7 Hola Julián, no he podido devolver el pantalón. Como pagaste con tarjeta, tienes que ir tú personalmente. Llámame para ver si pasas tú por casa para recogerlo o te lo llevo a la tuya. Hasta luego. Tarea 4 Unos electrodomésticos y todavía no me han llegado todos. ¿Qué electrodomésticos eran? Una lavadora, un lavavajillas y un frigorífico. Todo llegó ayer menos el frigorífico. El empleado dijo que iban a traerlo esta mañana y nada. ¿Me puede dar su nombre? Asunción Domínguez Jiménez Un momento. Aquí tengo una nota que dice que el camión pasó esta mañana, pero no había nadie en la casa. ¿Cómo? Yo he estado aquí desde las ocho y media de la mañana. Cinco horas esperando y no ha venido nadie. Tampoco han avisado. Mire, necesitamos el frigorífico para poder empezar a vivir en la casa. Lo siento señora, pero hoy ya no se lo podemos servir. Tenemos bastantes pedidos y... A ver, la dirección es Avenida de Galapagar, 35, piso cuarto, puerta derecha, ¿verdad? No, no, no. La dirección correcta es Avenida de los Galápagos, 35, cuarto derecha. Pues entonces ha sido eso. Le han dado mal la dirección al conductor. ¿Pero cómo? Si el otro día llegó sin problemas. Es que el frigorífico viene de otra fábrica. Ahora tiene usted que esperar hasta el lunes. ¿El lunes? ¿Casi una semana más? Imposible. Lo necesitamos ya para poder empezar a vivir aquí. Es que tienen que traerlo desde la fábrica y... ¿Pero no los tienen en la tienda? En su publicidad dice que tienen todos los modelos del mercado. Sí, pero no podemos tenerlos todos en la tienda. Algunos los traemos directamente de la fábrica. Y también dicen que traen todo en un máximo de 24 horas. Sí, pero eso es para la sección de supermercado. Los muebles y electrodomésticos tardan más o menos dependiendo de dónde se traen. Mire, si tiene tanta prisa, ¿por qué no viene y elige otra marca? No sé, tengo que pensarlo. Le llamo más tarde. Tarea 5 A continuación escuchará una conversación entre dos personas. Oirá la conversación dos veces. Después seleccione la imagen A a H que corresponde a cada enunciado, 26 a 30. Tiene que seleccionar cinco imágenes. Hola, Margarita. ¡Qué casualidad! No sabía que comprabas aquí. Bueno, normalmente voy a las tiendas pequeñas al lado de casa, pero necesitaba algo de verdura y los sábados por la tarde cierran. Por eso he venido aquí. Pues a mí me gusta venir aquí porque lo encuentro todo en un solo lugar. Compro el pan, la leche, la fruta, la carne, el pescado... para toda la semana. Es mucho más práctico. ¿Compras aquí el pan? Está mucho mejor en la panadería del lado de casa. Sí, tienes razón, pero a veces no tenemos tiempo de ir a comprarlo. Oye, ¿cómo está tu familia? Marina con mucho trabajo, como siempre. Los niños de exámenes. Carlos termina mañana y Laura la semana que viene. ¿Y tu marido? Pues en casa descansando. ¿No sabías que le operaron de apendicitis? No, no, no tenía ni idea. ¿Y qué tal? Ya está muy bien, pero un poco nervioso. Quiere volver a sus clases. Ahora están preparando el final del curso y tiene mucho trabajo. Oye, tenemos que salir los cuatro algún día. Buena idea. Podemos ir al cine. Hay varias películas interesantes en cartelera. Mejor vamos a un restaurante o a tomar algo. Así podemos hablar tranquilamente. Vale, pero ya sabes que somos vegetarianos. Sí, sí. Me han hablado de una pizzería muy buena y tiene una gran variedad de pizzas vegetarianas. Estupendo. Me encantan las pizzas. Bueno, en general toda la comida italiana. Nos llamamos entonces. Adiós y saludos a Marina. Adiós. Recuerdos a tu marido. Examen 3. Tarea 1. A continuación escuchará siete anuncios de radio. Oirá los anuncios dos veces. Después marque la opción correcta A, B o C para cada pregunta 1 a 7. ¿Alguna vez pensó que sin salir de su casa y por el mismo precio puede usted recibir medicamentos, productos para su bebé, artículos de perfumería e higiene, salud y belleza directamente de la farmacia? Ahora esta comodidad es posible, gracias al servicio de venta a domicilio de farmacias Cruz Blanca. Llame ahora. Atención. Si su medicamento necesita receta, debe usted presentarla al recibirlo. Anuncio 2. ¿Cansado del trabajo y del estrés? La solución, el Tai Chi Chuan. Este arte marcial chino permite la unión de la conciencia y el movimiento corporal. Y es cada vez más popular porque no se necesita tener una buena condición física para practicarlo. Venga a nuestro centro e infórmese. Estamos en la calle Orenzana 25, en horario de mañana y tarde. También puede visitarnos en www.orensatai.es. Anuncio 3. Amigos lectores, ya está a la venta el número especial de verano de la revista Familia y Salud, que nos habla de los secretos para tomar el sol con total seguridad para la piel. Este número especial, además, explica las ventajas e inconvenientes del consumo de agua y nos ofrece 100 recetas contra el calor. Si compras Familia y Salud este domingo, recibirás gratis una crema solar para disfrutar del verano sin peligro. Anuncio 4. El Centro de Medicina Natural Mandrágora lleva más de 30 años cuidando y mimando la salud de sus pacientes. Su extraordinario equipo médico, compuesto por 7 especialistas y 20 enfermeras, tiene como objetivo proporcionarte todo lo que necesitas en un ambiente único, a 15 kilómetros de la playa y rodeado de montañas para disfrutar de la más absoluta tranquilidad. No lo dudes y ven a Mandrágora. Anuncio 5. Hola amigos oyentes, esta tarde tenemos una cita con Luis Rincón en Cocinar es Fácil, el programa de cocina más popular de la radio, un espacio que te da mil ideas para comer sano y bien. Hoy, nuestro invitado, Rafael Abasolo, chef del conocido restaurante vasco Chapela, nos contará los secretos de su cocina. No lo olvidéis, cocinar es fácil, como siempre, a las 6 y media de la tarde. Anuncio 6. En Frescor somos especialistas en productos de higiene para toda la familia. Champú, gel, crema, colonia de sodorante, pasta de dientes... Y ahora, para tus hijos, queremos presentarte Fresquito, una nueva línea con la calidad de tu marca favorita, pero con un alegre y bonito diseño. Y como oferta de lanzamiento, regalamos un divertido cepillo de dientes por cada compra superior a 20 euros. Anuncio 7. Infusiones Natusan. La manera más natural de mejorar tu salud. Si tienes dolor de cabeza, prueba Migracur. Si no puedes dormir, Infusueño es la solución. Para la tos, Infuspect es lo que necesitas. Infórmate, www.natusan.com o pregunta a tu farmacéutico. Tarea 2. A continuación escuchará una noticia de radio sobre Argentina. Oirá la noticia dos veces. Después, marque la opción correcta, A, B o C, para cada pregunta, 8 a 13. El ministro de Salud de la Nación y el gobernador de la provincia de Misiones inauguraron esta tarde el nuevo hospital-escuela Dr. Ramón Madariaga, obra que costó 200 millones de pesos al gobierno provincial. Al inaugurar el hospital, el ministro de Salud dijo que, como hombre del interior, estaba muy contento por ver esta gran obra construida cerca de su ciudad natal. Un hospital que es de hoy, pero para los próximos 100 años. También dijo que este es uno de los grandes hospitales que tiene la Argentina, y eso le llenaba de orgullo. El ministro habló de la enorme responsabilidad que lleva a una obra tan importante, y recordó que estamos viviendo un momento histórico. Por su parte, el gobernador de Misiones dijo que ese era un hospital para todos, porque los argentinos tienen una verdadera salud pública. El nuevo centro, que tiene una superficie de más de 19.000 metros cuadrados, fue construido con dinero y trabajadores de la provincia, y va a permitir a sus habitantes hacerse estudios complejos sin la necesidad de trasladarse a otras provincias o a clínicas privadas. El hospital tiene tres edificios, conectados por un sector central en los que se puede atender a más enfermos, y en los que se ofrecen servicios como diagnóstico por imágenes, unidad de hemodiálisis y coronaria, sala de quemados, etc. Por ejemplo, antes en la provincia solo había 120 camas para urgencias, y ahora va a haber 284. El área de radiología podrá atender a 13.000 pacientes por mes. Tarea 3 A continuación escuchará siete mensajes. Oirá cada mensaje dos veces. Después, seleccione el enunciado A a J, que corresponde a cada mensaje, 14 a 19. Hay 10 enunciados. Tiene que seleccionar 6. Mensaje 1 Clínica de especialidades Avicena En este momento todos nuestros operadores están ocupados. Si conoce el número de la extensión de la consulta con la que desea hablar, márquelo. Si no, espere unos instantes y le atenderemos lo antes posible. Gracias. El enunciado correcto es E. Mensaje 2 Bruno, soy Verónica. No voy a poder ir a jugar al tenis con vos. Me duele mucho el brazo izquierdo. Ya llamé para pedir cita con el fisioterapeuta, a ver si me da un masaje. Mira, hablé con Juan y me dijo que va él. Ya sé que no te gusta jugar con Juan, pero bueno, te llamo después. Mensaje 4 Buenos días. Este es un mensaje para la señora Rodríguez. Llamo de la farmacia Herrera. Han llamado del laboratorio para decirnos que sí tienen el gel de germen de trigo que usted encargó y que lo servirán esta tarde. El precio es de 25 euros. Puede pasar a recogerlo mañana por la tarde para más seguridad. Mensaje 5 Hola Ángeles. Oye, te llamo porque no puedo quedar contigo esta tarde. El niño ha pasado toda la noche vomitando y con fiebre muy alta. Tuve que llevarlo a urgencias y no ha dormido en toda la noche. Ahora está mejor, pero sigue con algo de fiebre. Te llamo más tarde y quedamos para otro día. Hasta luego. Mensaje 6 ¿Es usted fumador y quiere dejarlo? ¿Lo ha intentado usted solo y ha sido imposible? En el gabinete de psicología Soluciones podemos ayudarle. El 80% de nuestros pacientes ha conseguido dejar de fumar en menos de tres meses. Venga a visitarnos en Calle Real 25 o visite nuestra página web www.soluciones.com Mensaje 7 Consulta de odontología de la doctora Romero El horario de consulta general es lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 y media de la tarde. Para consultas de ortodoncia, martes y jueves de 8 a 1 y media y de 4 a 8 de la tarde. Para urgencias, llame al 667-843-345. Durante el mes de agosto le atenderemos en nuestra consulta de la calle Paz 25. Tarea 4 A continuación escuchará una conversación telefónica entre la secretaria de un colegio y un padre. Oirá la conversación dos veces. Después, seleccione la opción correcta A, B o C para cada pregunta 20 a 25. Colegio Rubén Darío, buenos días. Hola, buenos días. Mire, el curso que viene mi hijo empieza en primaria y quería matricularlo en el colegio. Pero antes me gustaría informarme sobre el comedor. Bien, pues tenemos servicio de comedor tanto para los niños de infantil como de primaria y secundaria. No, no, no es eso. Verá, es que mi hijo es diabético y debemos tener bastante cuidado con las comidas. Por ejemplo, no puede tomar nada con azúcar, tiene que tomar pocos hidratos de carbono... Ya, ya entiendo. Vamos a ver, el comedor del colegio dispone de menús especiales según los diferentes problemas de alimentación. Hay varios casos de niños con alergias a la leche, a algunas frutas... Pero diabéticos no hemos tenido ninguno hasta ahora. De todas maneras, no se preocupe porque en estos casos hablamos con la empresa responsable del servicio de cocina y son ellos los que se encargan de preparar un menú especial. Pero debe usted traer las instrucciones de su médico sobre lo que puede y no puede comer el niño. Si quiere, se lo puedo decir yo. Lo siento, pero tiene que ser un certificado del médico por escrito. Muy bien, no hay problema. Otra cosa, ¿en el colegio se venden dulces o caramelos? En el colegio hay una cafetería donde los estudiantes pueden comprar bocadillos y algo de bollería, ya sabe, donuts, croissants, etc. Vaya, pues eso puede ser un problema porque mi hijo es muy pequeño y es la primera vez que va a ir al colegio. Él todavía no entiende muy bien qué cosas puede o no puede tomar. Y si hay otros niños comiendo chocolate o alguna chuchería, pues... No se preocupe. Siempre hay profesores de guardia en el patio donde juegan los niños más pequeños. Ellos pueden vigilar a su hijo. Estupendo. ¿Y en el colegio hay algún tipo de atención médica? Sí, tenemos una enfermera permanentemente y también tenemos un acuerdo con un hospital cercano para casos de emergencia. Muy bien, ¿y puedo hablar con la enfermera? En estos momentos está de vacaciones, pero puede hablar con ella en septiembre, cuando empiezan las clases. Muy bien, muchas gracias por la información. Ha sido usted muy amable. Tarea 5 A continuación escuchará una conversación entre dos personas. Oirá la conversación dos veces. Después, seleccione la imagen A a H que corresponde a cada enunciado, 26 a 30. Tiene que seleccionar cinco imágenes. Hola, Gemma. ¿A dónde vas tan deprisa? Al hospital a ver a Maribel. ¿A Maribel? ¿Qué le ha pasado? Nada, nada. Que ha tenido un bebé. ¿Un bebé? No sabía nada. Hace tanto tiempo que no la veo. Pues sí, un niño. Tenía muchas ganas de tener otro hijo y mira qué suerte, un niño. Ahora ya tiene niño y niña. Sí, es verdad, es una suerte. Siempre decía que querían tener la parejita. Bueno, ¿y tú? ¿Qué tal? Pues ahora estoy mejor, pero he pasado una época fatal. En primavera estuve con una alergia terrible. Casi no podía respirar, así que el médico me dio la baja y me recomendó salir de la ciudad, ir a la playa o a la montaña. Entonces decidí ir a la casa que tiene mi familia en el pueblo. Y ahora estoy bastante mejor, aunque a veces estoy muy cansada porque sigo teniendo problemas para respirar. ¿Y no tomas nada? Sí, sí. Estoy tomando unas infusiones que compro en el herbolario y de momento estoy un poco mejor. ¿Y tú qué cuentas? Pues yo también he tenido problemas de salud. Por un lado, estoy todo el día sentado delante del ordenador y eso me causa problemas de espalda. Así que una vez al mes voy al fisioterapeuta a darme masajes en la espalda. Por otro lado, tengo molestias en la pierna derecha y el médico me ha recomendado tomar más fruta y verduras para perder unos kilos. También he pensado hacer deporte, pero como no me gusta la gimnasia, dos veces por semana voy a la piscina cubierta que hay cerca de casa y nado durante 45 minutos. Vaya, tenemos que cuidarnos un poco más, creo. En fin, te dejo porque si no, se hace tarde. Hasta pronto y que te mejores. Adiós y da recuerdos a Maribel. Examen 4 Tarea 1 A continuación escuchará 7 anuncios de radio. Oirá los anuncios dos veces. Después marque la opción correcta A, B o C para cada pregunta 1 a 7. Anuncio 1 Artec, papelería especializada en artículos y materiales de arquitectura, dibujo técnico y diseño, cumple 25 años al servicio de los estudiantes de arquitectura. Y quiere celebrarlo. Por eso, y solo durante la próxima semana, todos los productos tienen un 25% de descuento presentando el carné de estudiante de la facultad. Aprovecha esta oferta. Estamos en el centro comercial La Estrella, local 23. Anuncio 2 Anuncio 3 ¿Cuántas veces has intentado aprender inglés? Pues ahora, y en solo unos meses, puedes conseguirlo en el centro de estudios Edulingua. Edulingua ofrece cursos dirigidos a aquellos que quieren usar el inglés en situaciones sencillas de la vida cotidiana. Al terminar, estarás preparado para presentarte al examen de nivel básico 2 de la Escuela Oficial de Idiomas. ¡Aprende por fin inglés! Anuncio 4 Porque nunca es demasiado pronto para empezar a leer, la editorial Palabras presenta Caramelo, una nueva colección para los pequeños de la casa con la que se quiere hacer llegar a los jóvenes lectores los títulos clásicos con los que ya disfrutaron sus padres y abuelos. Además, en Palabras se ofrecen obras de creadores actuales del panorama internacional desconocidos hasta ahora en España, en las mejores librerías. Anuncio 5 Anuncio 6 ¿Sabías que el periodo de máximo desarrollo del cerebro humano va desde el nacimiento hasta los 6 años? Esa es la edad de los alumnos de la Escuela Infantil Miraflores. Nuestra metodología permite al niño desarrollar su inteligencia a través del juego, al mismo tiempo que aprende sin problema matemáticas, lectura, inglés, música, pintura... Nuestros maestros son especialistas en educación temprana. Infórmate en www.miraflores.com Anuncio 7 ¿Te gusta escribir? Con motivo del Día del Libro, la librería Abecedario organiza un concurso de escritura para adolescentes entre 13 y 16 años. El tema, el primer libro que leí. Si nos cuentas tu primera experiencia como lector, puedes conseguir un estupendo ordenador portátil. Y regalamos a todos los participantes un libro de la editorial Mateo y Simón. ¡Apúntate ya! Tarea 2 A continuación escuchará una noticia de radio sobre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Oirá la noticia dos veces. Después, marque la opción correcta A, B o C para cada pregunta 8 a 13. El próximo miércoles 1 de julio, el ministro de Educación va a presidir la inauguración del curso académico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Este año será el presidente de EON España el encargado de pronunciar la lección inaugural en la que va a hablar del futuro de la producción eléctrica. Están invitadas al acto otras personalidades como el alcalde de Santander y el presidente del gobierno de Cantabria. Además de esto, la universidad celebra durante la semana del 29 de junio al 3 de julio 17 cursos de verano en los que participan muchas personalidades. El primer curso trata del problema del terrorismo internacional y en él colabora la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson. Los días 2 y 3 de julio, Radio Nacional de España organiza el taller La Radio Pública, Tendencias, en el que van a participar profesionales de diferentes radios públicas de España y América. Durante esos mismos días van a tener lugar unos encuentros sobre la educación en Iberoamérica, dirigidos por el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. Finalmente, la universidad ha organizado otros 7 cursos dirigidos a la formación del profesorado de educación primaria. El programa de cursos puede consultarse en la web de la universidad y desde ahí puede inscribirse también en los mismos. El precio de los cursos es de 129 euros, excepto el seminario sobre financiación en tiempos de crisis, que cuesta 345 euros. Tarea 3 A continuación escuchará 7 mensajes. Oirá cada mensaje dos veces. Después, seleccione el enunciado A a J que corresponde a cada mensaje, 14 a 19. Hay 10 enunciados. Tiene que seleccionar 6. Mensaje 1 Este es el contestador automático de la Academia Comunicando. Les recordamos que con motivo de la celebración de las fiestas de Navidad y Año Nuevo no hay clases. Los cursos comienzan otra vez el 7 de enero en sus horarios habituales. Gracias. El enunciado correcto es B Mensaje 2 Buenas tardes. Este es un mensaje para el señor Larenas. Respecto al certificado de estudios que nos pidió, necesitamos el número de DNI. No podemos hacerlo sin ese dato. Puede llamarnos por la mañana de 10 a 2 o por la tarde de 5 a 8. Esperamos su llamado. Mensaje 3 Buenos días, señora Ortiz. Soy Aurora. Llamaba para decirle que esta semana no puedo dar clases a Diego. Es que empezamos con los exámenes y tengo que estudiar. Si le parece bien, puedo ir el sábado o el domingo. Llámeme para confirmármelo. Hasta luego. Mensaje 4 Buenas noches, señoras y señores. El Teatro Moreto les da la bienvenida. Les recordamos que está prohibido hacer fotos durante la representación y les rogamos mantener apagados los móviles durante toda la obra. También les advertimos que está prohibido salir o entrar en la sala, excepto en los descansos. Muchas gracias y disfruten de la velada. Mensaje 5 Hola Inés, soy Juan. No te lo vas a creer, pero... ¡Por fin he aprobado las matemáticas! Así que puedo ir con vosotros a Mallorca. Mis padres están súper contentos y me han dicho que me pagan el billete. Tenemos que quedar para planearlo todo. Si te parece, nos vemos mañana por la tarde. Díselo a todos. Un beso. Mensaje 6 Buenas tardes. Llamamos de la librería Este o Este para comunicarles que los libros de José Martínez de Primero de ESO ya han llegado, excepto el de matemáticas de la editorial Mulacen. Probablemente va a llegar a finales de esta semana. Si quieren, pueden pasar a recogerlos la semana que viene. Les recordamos que nuestro horario es de 10 a 8 de la tarde ininterrumpidamente. Gracias. Mensaje 7 Hola Vicky, soy Patricia. Te llamo para pedirte que compres vos los boletos para el concierto del viernes. Para mí es imposible comprarlos porque tengo muchísimo trabajo estos días. Intenté llamar a Jorge, pero no contesta. Son cuatro boletos porque la novia de Jorge viene también. Después te los pagamos. Un beso y gracias. Tarea 4 A continuación escuchará una conversación telefónica entre el recepcionista de una academia y una señora. Oirá la conversación dos veces. Después seleccione la opción correcta A, B o C para cada pregunta 20 a 25. Academia Edumec. Buenos días, dígame. Buenos días. Quería información sobre las clases de apoyo. ¿Para qué cursos? Pues cuarto de la ESO. ¿Y qué asignatura? Mi hijo ha suspendido matemáticas y biología. Sí, para matemáticas tenemos clases de 8 y media a 10 de la mañana todos los días. ¿Tan temprano? Sí, es un poco temprano. Pero es que casi todo el mundo prefiere dar la clase a esa hora para luego ir a la playa. Pero estamos pensando abrir un grupo por la tarde de 7 a 8 y media. Uy, casi imposible. Porque a esa hora va con los amigos a jugar al baloncesto. ¿Y la biología? Déjeme ver. Para las clases de biología tenemos menos alumnos. A ver, sí, hay clases dos días a la semana. ¿Solo dos días? Normalmente es suficiente. Pero si quiere le podemos dar alguna clase más individual. Pero supongo que es mucho más caro. Sí, claro. ¿Y a qué hora son las clases de biología? Pues lunes y miércoles de 11 a 12 y media de la mañana. De 11 a 12 y media. ¿Y no pueden ser a las 10 después de la clase de matemáticas? No, lo siento. Pero su hijo, si quiere, puede quedarse en la biblioteca estudiando o haciendo los deberes. Pues es buena idea. Tiene mucho que estudiar para septiembre. ¿Y los precios? Pues hay que pagar una matrícula de 30 euros, además de 100 euros al mes por las matemáticas y 80 euros por la biología. Pero si paga julio y agosto juntos hay una reducción del 10%. ¿Y cuándo acaban las clases? Justo la semana antes de los exámenes de septiembre. Gracias, muy amable. Tarea 5. A continuación escuchará una conversación entre dos amigos. Oirá la conversación dos veces. Después seleccione la imagen A a H que corresponde a cada enunciado, 26 a 30. Tiene que seleccionar cinco imágenes. Hola, Marta. Siento llegar tarde. ¿Hace mucho que estás esperando? No, no mucho. Llegué hace un rato y ya saqué las entradas. Qué bien. Hacía mucho tiempo que no veía una exposición de este pintor. Me encanta, la verdad. Lo que no sabía es que a ti también te gustaba. Pues sí, es uno de mis pintores favoritos. Aunque no le gusta a mucha gente. Y lo entiendo, es demasiado abstracto y los temas que trata en sus pinturas a veces no se entienden bien. Por cierto, ayer estuve en un concierto de música clásica. Una amiga mía está en un grupo y suelen tocar una vez al mes aquí. Ella canta y a veces toca el piano. La pena es que no puedo ir siempre porque además de las clases de baile tengo bastante trabajo. ¿De baile? No sabía que te gustaba bailar. El médico me dijo que tenía que hacer algún tipo de ejercicio y como no me gusta nada el deporte, pensé que bailar era una buena idea. Así que me apunté a una academia que está cerca de mi casa. ¿Y qué tipo de baile hacéis? Pues un poco de todo. Moderno, clásico, salsa, incluso flamenco. Llevo poco tiempo, pero el profesor nos ha dicho que en verano vamos a bailar en las fiestas del barrio. ¿Y sois solo mujeres? No, no, hay muchos hombres también. ¿No te gustaría apuntarte? Te conviene hacer un poco de deporte. Los arquitectos estáis mucho tiempo sentados y eso no es bueno para la salud. No, gracias. La verdad es que a mí no me gusta mucho bailar. Prefiero practicar otro tipo de ejercicio, golf, tenis y cuidar a Pelusa. ¿Pelusa? ¿Tienes un gato? No, no, Pelusa es un perro. Los gatos me dan alergia. Mira, qué maravilla. Esta pintura es extraordinaria. Mira los colores. Examen 5. Tarea 1. A continuación escuchará 7 anuncios de radio. Oirá los anuncios dos veces. Después marque la opción correcta A, B o C para cada pregunta. 1 a 7. Anuncio 1. ¿Necesitas trabajo? ¿Quieres crear tu empresa y ser tu propio jefe? Nosotros creemos en ti y te damos toda la información necesaria para poner en marcha tu negocio. ¿Cómo conseguir la financiación? ¿Qué pasos hay que dar para empezar un negocio? ¿Cómo hacer publicidad? Ven con tu idea y nosotros te ayudamos a desarrollarla. Pide cita en el 978-788-722. Anuncio 2. Responder a preguntas difíciles y dominar técnicas para impresionar a los entrevistadores. Ya a la venta en tu kiosco. Anuncio 3. La Facultad de Enfermería de Miami celebra este miércoles su tercera feria anual. En esta feria se ofrece la posibilidad de entrevistarse con personal de hospitales y clínicas de la zona que ofrecen empleos. También se facilita toda la información necesaria sobre inscripciones y becas a aquellas personas interesadas en seguir esta carrera. La enfermería es una carrera con futuro. Vení a la feria. Anuncio 4. ¿Has pensado desarrollar tu carrera profesional en el extranjero? ¿No sabes qué trámites tienes que hacer? Si quieres trabajar fuera de nuestras fronteras, mejorar tu currículum, perfeccionar un idioma o vivir una experiencia única, la Agencia Europa Más te da ideas sobre las diferentes posibilidades que existen para trabajar en el extranjero. También te ayudamos con todos los formularios que hay que completar. Infórmate en www.europamás.com Anuncio 5. Con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día de la Mujer Trabajadora, la Oficina de la Mujer del Ayuntamiento de Moya organiza diversas actividades durante todo el mes. Conferencia del profesor Rodrigo González sobre Igualdad de Oportunidades en la Casa de la Cultura. Charla sobre el tema Mi madre trabaja en el Colegio Villa de Moya. Exposición de fotos en el Salón de Actos del Instituto Isabel Allende. Y muchas cosas más. Ven a visitarnos. Anuncio 6. El Hogar del Jubilado de Collado Villasán organiza clases de informática avanzada para jubilados. El objetivo es capacitar a los mayores con conocimientos más avanzados para enseñar a sus compañeros los secretos de los ordenadores y de la red. Las clases son todos los sábados en el aula de informática del Instituto de Secundaria San Román. Anuncio 7. ¿Quiere usted dar un nuevo aire a su despacho? ¿Busca muebles prácticos y elegantes al mismo tiempo? En Nofico somos especialistas y le podemos ayudar. Este mes y con motivo de la inauguración de nuestra tienda número 100, tenemos ofertas muy interesantes y por menos dinero de lo que usted imagina. No lo piense más y decidase ya a cambiar su despacho. Tarea 2. A continuación escuchará un programa de radio relacionado con el empleo. Oirá el programa dos veces. Después marque la opción correcta A, B o C para cada pregunta 8 a 13. Buenas tardes, queridos radio oyentes. Después del programa de ayer, dedicado a cómo elaborar un buen currículum, vamos a entrar en el tema que más les interesa. Llegó la hora para buscar trabajo. Pero encontrar un buen empleo necesita conocer algunos secretos. Le damos algunos consejos para empezar con el pie derecho. El primer paso es saber lo que uno está buscando. Conocer las empresas donde se quiere trabajar. Para obtener esta información se pueden utilizar periódicos, informaciones de los organismos oficiales o Internet. Esto es de gran importancia, ya que conocer el lugar donde va a buscar trabajo ayuda mucho en una entrevista. Tener información sobre sus posibles empleadores demuestra su interés por tener ese puesto. Después, es importante tomar contacto con el jefe de recursos humanos o conocidos que trabajan allí para tener información sobre posibles oportunidades de trabajo. Hay que insistir para demostrar nuestro interés. Pero también hay que ser siempre amables y pacientes y no esperar resultados inmediatos. Muchas veces el primer contacto es a través de una carta de presentación que siempre debe ir acompañada por un currículum o resumen. La clave de una buena carta de presentación es convencer a su futuro empleador de que usted es la persona ideal para el trabajo. Por esa razón debe ser corta y clara. Sea honesto en lo que escribe, ya que con mentiras no se llega lejos. Estos son algunos de los consejos básicos para iniciar la búsqueda de trabajo. Pero no hay recetas mágicas. Finalmente, todo depende de usted y de su formación profesional. Tarea 3 A continuación escuchará 7 mensajes. Oirá cada mensaje 2 veces. Después, seleccione el enunciado A a J que corresponde a cada mensaje. 14 a 19 Hay 10 enunciados. Tiene que seleccionar 6. Mensaje 1 Manuel, oye, te llamo porque hoy no puedo ir a casa a comer. Es que tengo que terminar un informe y esta tarde a primera hora tenemos una reunión. No sé a qué hora va a terminar, así que no voy a poder ir a buscar a los niños. Los recoges tú, ¿vale? Nos vemos luego. Un beso. El enunciado correcto es A. Mensaje 2 Este es el contestador automático del despacho de los abogados, Bonilla, Navarro y Ortiz. En este momento, todas nuestras líneas están ocupadas y no podemos atenderle. Por favor, llame pasados unos minutos. Gracias y disculpen las molestias. Mensaje 3 Hola Ana, tengo una noticia fantástica. ¿Te acuerdas del anuncio que vimos en el periódico del jueves en el que buscaban un informático para una oficina? Pues envié mi currículum y me han llamado. Empiezo la semana que viene. Estoy contentísimo. Tenemos que celebrarlo. Llámame. Mensaje 4 Buenas tardes. Este es un mensaje para el señor Alberto Sánchez. Llamo del servicio de mantenimiento informático. El ordenador que nos trajo no va a estar listo mañana. No tenemos la pieza que necesita y no nos la pueden traer hasta la semana que viene. El lunes le llamamos de nuevo para informarle. Gracias. Mensaje 5 Margarita, soy Aurora. No sé si sabes que Antonio se jubila esta semana. He pensado prepararle una fiesta sorpresa este sábado en mi casa, con todos sus excompañeros y con la familia y amigos, claro. ¿Tú me puedes ayudar a organizarla? Llámame. Mensaje 6 Buenos días. Llamo de Tilesa. Recibimos el currículum que nos envió para el puesto de secretaria de dirección y ha sido seleccionada. Si sigue interesada en la oferta, tiene que presentarse mañana a las 12 para una entrevista de trabajo con la directora de recursos humanos. Si no puede, contacte con nosotros esta tarde o mañana por la mañana. Gracias. Mensaje 7 Hola Yolanda, ya sabes que mañana empiezo a trabajar en la agencia de publicidad. Estoy muy nervioso. ¿Tú crees que debo llevar traje y corbata o puedo ir con ropa informal? Es que quiero dar una buena impresión y no sé qué es lo correcto en estos casos. Llámame esta noche. Hasta luego. Tarea 4 A continuación escuchará una conversación telefónica entre un trabajador de la oficina de empleo y una señora. Oirá la conversación dos veces. Después, seleccione la opción correcta A, B o C para cada pregunta 20 a 25. Oficina de empleo, dígame. Hola, buenos días. Quería inscribirme y quiero saber qué tengo que hacer. Bien, pues primero tiene usted que venir aquí a hacer una entrevista con un orientador para ver la mejor manera de ayudarla a conseguir un empleo. Bueno, la verdad es que ahora mismo tengo trabajo. No importa. Las oficinas de empleo son para los que quieren conseguir trabajo y también para los que quieren mejorar su empleo. Eso es lo que yo quiero porque he estudiado derecho. Pero estoy trabajando como teleoperadora y claro. Oiga, ¿y qué preguntas suelen hacer en esa entrevista? Pues su titulación académica, los idiomas que conoce, su experiencia profesional... ¿Y cuándo puedo hacerla? Si quiere pasarse hoy, estamos hasta las 2 de la tarde. No, hoy es imposible. Vivo un poco lejos. Pues el fin de semana no abrimos. ¿Qué tal el lunes? Sí, sí, el lunes me viene bien. Oiga, ¿y después de inscribirme, qué servicios me ofrecen? Pues además de informarle sobre las ofertas de trabajo, podemos darle consejos si quiere hacer su propia empresa, enseñarle cómo hacer un buen currículo... Ya. También ofrecemos cursos de formación. Ah, eso sí que está bien. ¿Y tengo que ir a la oficina para ver la información o puedo llamar por teléfono? No, no. Puede usted conseguirla en nuestra página web. Ah, perfecto. Otra cosa, ¿tengo que llevar algo a la entrevista? Pues el carnet de identidad, la tarjeta de la seguridad social y certificados de su titulación académica y de su experiencia profesional. ¿Y a qué hora voy? Un momento. Voy a ver a qué horas están libres. ¿Le viene bien el lunes a la una? ¿Puede ser a la una y media? Sí, no hay problema. Me dice su nombre. María González Huerta. Bien, pues ya está. Muchas gracias. Adiós. Tarea 5 A continuación escuchará una conversación entre dos personas. Oirá la conversación dos veces. Después seleccione la imagen A a H que corresponde a cada enunciado, 26 a 30. Tiene que seleccionar cinco imágenes. Aurora, ¡qué sorpresa! ¿Trabajas aquí? Hola, Juan. Pues sí. Soy jefa de la biblioteca desde enero. Pero tú trabajabas antes en la universidad, ¿verdad? Sí, sí. Era profesora del departamento de biblioteconomía. Pero me ofrecieron esta oportunidad y aquí estoy. ¿Y te gusta más esto? Pues la verdad es que el trabajo en la universidad me gustaba mucho. Sobre todo por el contacto con los estudiantes. Pero esto también es muy interesante. Bueno, ¿puedo ayudarte? ¿Buscas algo específico? Pues sí, mira. Busco un método de japonés para los negocios que se llama Trabajando en japonés. Y también un diccionario de español japonés. La empresa donde trabajo quiere abrir oficinas en Asia y me han propuesto ir allí durante un año. A Tokio, concretamente. ¿De verdad? Tú siempre hablabas de irte a los Estados Unidos. Ya, pero ahora mismo hay muchas más oportunidades en Asia y nuestro objetivo es abrir nuevos mercados. ¡Qué bien! ¿Y vas solo? No, viene otro compañero conmigo. Luis, un chico joven que ha terminado este año y va a hacer allí sus prácticas. ¡Vaya, qué suerte! Bueno, voy a mirar a ver si tenemos lo que buscas. Lo siento, pero el libro no lo tenemos hasta la semana que viene. Está prestado, pero sí tenemos el diccionario. Mira. Genial. Este me puede ser muy útil. Además, viene con un CD para escuchar la pronunciación de las palabras. Estupendo. Me lo llevo entonces. Muy bien. Tienes que rellenar esta ficha. Toma. Te recuerdo que solo puedes tenerlo 15 días y renovarlo hasta tres veces. ¿Necesitas algo más? No, nada. La semana que viene vengo a por el libro. Muchas gracias por tu ayuda. Ha sido un placer. Hasta pronto. Examen 6. Tarea 1. A continuación escuchará siete anuncios de radio. Oirá los anuncios dos veces. Después marque la opción correcta A, B o C para cada pregunta 1 a 7. Anuncio 1. Hacer ejercicio es fundamental para la salud y para mantenerse joven. Pero no todos los gimnasios son iguales. En Gym Equilibrio puedes practicar gran variedad de actividades. Gym Equilibrio cuenta con las más avanzadas técnicas y aparatos para mejorar tu bienestar. Dispone además de sauna, jacuzzi y piscina climatizada. Ven a conocernos. Profesionales expertos te aconsejarán qué actividad deportiva es mejor para ti. Anuncio 2. Ven al Zoológico. El mejor lugar para disfrutar toda la familia. Miles de animales, insectos y plantas te esperan. Fantásticos espectáculos con delfines y leones marinos. Aprovecha nuestra oferta. Bono de 10 visitas por el precio de 9. Y para no tener que esperar, ahora puedes comprar tus entradas electrónicas a través de su página www.zoológico.org. Anuncio 3. ¿Su hijo piensa viajar por estudios o por turismo? ¿Ha pensado qué seguro va a contratar? Interasistencia Joven es un seguro internacional para menores de 21 años que cubre la asistencia si viaja por otros países europeos o por el resto del mundo. No solo cubre las necesidades médicas, sino también los retrasos de los vuelos y el robo o pérdida de su equipaje. Un seguro fácil de contratar adaptado a sus necesidades. Infórmese en www.mundisegur.com. Anuncio 4. En el Club de Senderismo Amigos de la Montaña, te invitamos a unirte a nosotros para descubrir esa belleza natural que tenemos tan cerca de nuestra ciudad. Nuestro objetivo es disfrutar del tiempo libre haciendo ejercicio sano y conociendo a gente con nuestros mismos gustos. Únete a nosotros. Todos los domingos interesantes excursiones a la montaña. Consulta nuestro folleto en www.amigosmontaña.org. Anuncio 5. Hoy, como cada martes, en Radio Sí, la vuelta al mundo en 80 libros. Jordi Puig, nuestro presentador, nos lleva esta vez a Brasil a través de la obra Amazonas, un viaje imposible, de Juan Madrid. Al final del programa, como siempre, los radio oyentes pueden hacer sus preguntas o dar sus opiniones. No lo olviden, esta tarde a las 7, en su emisora favorita. Anuncio 6. Descubre la belleza de África a través de un safari fotográfico de 8 días. Una fantástica forma de visitar y explorar las más importantes reservas y parques naturales de África y conocer a los guerreros masáis. Desde los coches, puedes observar leones cazando, manadas de cebras, ríos llenos de cocodrilos. Si te gusta la aventura, no lo dudes. Haz tu reserva en safarisparatodos o visita www.safarisparatodos.es. Anuncio 7. ¿Todavía no tienes ADSL en casa? ¿A qué esperas? Telecom te ofrece ADSL de 25 MB, más todas las llamadas nacionales, por sólo 54,90 euros al mes. Y ahora aprovecha esta increíble oferta. Si contratas el servicio, durante el mes de enero, el primer año sólo pagas 30 euros al mes. No pierdas esta fabulosa oportunidad. Llama ahora, 902-111-999. Tarea 2 A continuación escuchará una noticia de radio sobre medios de comunicación en México y Estados Unidos. Oirá la noticia dos veces. Después, marque la opción correcta, A, B o C, para cada pregunta, 8 a 13. Hoy, Acteca América, el canal favorito de las familias hispanohablantes de Estados Unidos, anunció la inauguración de Acteca México, un nuevo canal por satélite que transmitirá las 24 horas en Estados Unidos. Acteca México ofrece a los televidentes en Estados Unidos los programas más populares en México. La programación incluye telenovelas mexicanas como Todo por amor y Vivir por ti. También hay noticias del programa Hechos de Televisión Azteca y los espacios más populares de realidad y entretenimiento como Póquer de Reinas, el divertido programa de la mañana en el que participan cuatro hermosas presentadoras mexicanas. Adrián Steckel, director ejecutivo de Acteca Networks, dijo que Acteca México está dirigido a un público concreto. Las personas que desean estar diariamente en contacto con México y ver los noticieros, novelas y programas de entretenimiento ofrecidos el mismo día que se transmiten en México. Por primera vez en la historia, los amigos y familiares en México y Estados Unidos van a poder ver al mismo tiempo programación mexicana de primera calidad. Ningún otro canal en español puede ofrecer esta experiencia. Para celebrar la inauguración del nuevo canal, se va a realizar en Hollywood una recepción privada con muchos artistas famosos. Las estrellas entrarán a la recepción por una alfombra roja. Pati López va a presentar la fiesta y hacer los comentarios de moda en la alfombra roja. También se han organizado muchas más atracciones. Tarea 3 A continuación escuchará siete mensajes. Oirá cada mensaje dos veces. Después seleccione el enunciado A a J que corresponde a cada mensaje, 14 a 19. Hay diez enunciados. Tiene que seleccionar seis. Mensaje 1 Atención señores clientes. PC Manía Soluciones Informáticas les recuerda que a partir del próximo 1 de julio y hasta el 1 de septiembre tenemos horario de verano de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. También les recordamos que pueden visitarnos en nuestra página web www.pcmaniasol.com y disfrutar de nuestras promociones. Gracias. El enunciado correcto es F. Mensaje 2 Hola Pablo, soy Adela. Oye, lo siento, pero mañana no voy a poder llegar a tu casa a las 5 como quedamos. Olvidé completamente que tengo que ir al aeropuerto a buscar a mi hermana, que viene de Berlín. Así es que llegaré a las 6 o 6 y media. Hasta mañana. Mensaje 3 Buenos días. Llamo de la agencia de viajes Sol y Luz para recordarles que si no confirman las reservas de su viaje a Grecia, en un plazo máximo de 24 horas, tendremos que anularlas. Les esperamos mañana por la mañana en nuestra oficina. Gracias. Mensaje 4 Hola Nacho, te llamo porque como tú sabes tanto de informática, a lo mejor puedes ayudarme. Mira, es que últimamente mi portátil no funciona bien. Lo enciendo y siempre hay algún problema. Creo que puede ser un virus, pero no estoy seguro. Ya sabes que estoy preparando mi tesis y tengo ahí todo el trabajo. Llámame cuanto antes, por favor. Gracias. Mensaje 5 Aviso a los señores usuarios del Centro Deportivo DepoSport. El plazo para renovar los carnets termina este sábado. Les recordamos que deben pasar por secretaría en horario de 9 a 1 de la tarde con el carnet del año pasado y dos fotografías recientes. La información con los precios de este año se encuentra en el tablón de anuncios de la recepción. Gracias. Mensaje 6 Hola Ricardo, te llamo para recordarte que el jueves hemos quedado en casa de Juan y Rosa para jugar a la Wii. El tenis por parejas es muy divertido. También podemos jugar a las cartas. Oye, hay que llevar algo para cenar. Marta y yo compramos las bebidas. Carlos lleva el postre. ¿Puedes hacer tú una tortilla y traer el pan? Gracias. Hasta el jueves. Mensaje 7 Hola Alfredo, soy Rita. Te llamo para saber si te acuerdas del nombre de aquella tienda de informática donde estuvimos el mes pasado. Es que olvidé preguntarles por los discos duros externos, capacidad, precio, etc. Y me gustaría mirar en su página web. Tampoco recuerdo bien el nombre de la calle. Llámame pronto porque lo necesito con urgencia. Polideportivo municipal los abetos. Buenos días. Mire, he recibido información en casa sobre este nuevo polideportivo y me gustaría saber qué actividades ofrecen. Horarios, precios... Bueno, nuestros horarios son de lunes a sábado de 8 y media a 2 y media de la tarde y de 4 a 10 de la noche. Los domingos y festivos cerramos a las 2 de la tarde. Las actividades que se ofrecen son muy variadas. Por ejemplo, hay gimnasia, aeróbic, baloncesto, voleibol, natación, pádel y tenis. Ah, el tenis me interesa. ¿Cuántas pistas hay? Cinco, pero hay que reservarlas dos o tres días antes si quiere estar seguro de tener una. También ofrecemos clases con profesores. No, no es necesario. Y dígame, ¿hay actividades para niños? ¿De qué edades? Un niño de 10 años y una niña de 12. Para el más pequeño solo tenemos clases de natación. Para la mayor hay clases de natación, tenis y patinaje. Bien. Ah, otra cosa. ¿Tienen piscina cubierta? Es que mi mujer tiene un problema de espalda y debe hacer natación dos veces por semana. Sí, tenemos dos piscinas al aire libre y una piscina cubierta que está abierta al mediodía. Perfecto. Es la mejor hora para ella, porque por la mañana trabaja y por la tarde con los niños es más difícil. ¿Y los precios? Pues, por ejemplo, la pista de tenis cuesta 6 euros para adultos y 3 euros para niños. Eso por las mañanas. Por la noche es un poco más caro por la luz. También puede usted sacar un bono de 10 y es más barato. Otra opción es hacerse socio. Le explico. Tarea 5 A continuación escuchará una conversación entre dos compañeros de trabajo. Oirá la conversación dos veces. Después seleccione la imagen A a H que corresponde a cada enunciado, 26 a 30. Tiene que seleccionar 5 imágenes. Hola, Guillermo. Buenos días. Que pronto has llegado hoy a la oficina, ¿no? ¿Qué haces? Hola, Marta. Pues estoy leyendo una revista sobre México. Rosa y yo hemos pensado ir allí las próximas vacaciones. ¿A México? ¡Qué bien! Unos amigos y yo estuvimos en Cancún hace dos... no, tres años. Y me encantó. ¿Sí? ¡Qué bien! Entonces me puedes dar algunos consejos y decirme a dónde podemos ir, qué debemos ver... Bueno, no sé. Hay tanto que ver. Todo es increíble. Las playas, la naturaleza, los lugares arqueológicos... Sí, nosotros queremos visitar Chichen Itza, la ciudad maya. Sí, es fantástica, la verdad. Otra cosa interesante es la artesanía. Recuerdo que compré un sol de muchos colores. Toda la artesanía de México es muy alegre. Pero lo que me encantó de verdad es la comida. Mmm, los mexicanos tienen una gastronomía muy variada. Burritos, tacos... Oye, ¿y puedes recomendarme algún hotel? Nosotros estuvimos en el Beach Palace. Era un hotel decorado en estilo mexicano y con unas magníficas vistas al mar. Además, allí se puede practicar submarinismo, windsurf... y ya sabes que me encantan todos los deportes. Precisamente esta tarde tengo que ir a la agencia para hacer una reserva. Unos amigos y yo hemos pensado en ir a la montaña un fin de semana. ¿A la montaña? Sí, a esquiar. Pensamos ir a los Pirineos, pero no sabemos a qué estación. A ver qué me ofrecen en la agencia. He visto en los folletos que hay ofertas muy interesantes para grupos. Nosotros también vamos a la montaña durante las vacaciones de invierno. Aunque yo lo que prefiero es el snowboard. Sí, a mí también me gusta mucho. Bueno, Guillermo, voy a ver si conecto el ordenador que tengo que terminar unos informes. Pautas para los exámenes. Tarea 1 Usted va a escuchar siete anuncios de radio. Los anuncios se repiten dos veces. Seleccione la opción correcta A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora tiene 25 segundos para leer las preguntas. Anuncio 1 Todos sabemos que hacer deporte es sano y beneficioso para nuestra salud. Pero no todos los gimnasios son iguales. En Venus Center vas a encontrar excelentes instalaciones. Sauna, jacuzzi, piscina climatizada, aparatos y un preparado grupo de profesores que te aconsejarán qué actividad deportiva es mejor para ti. No lo dudes. Ven a Venus Center. Ofrecemos gran variedad de actividades para jóvenes y mayores. Anuncio 2 ¿Todavía no sabes qué hacer el próximo verano? No lo dejes para el último minuto. Águila Viajes, la agencia especializada en casas, apartamentos y chalés en la costa, te puede ayudar. Ven a cualquiera de nuestras oficinas y comprueba que tenemos la oferta de alquileres más amplia del mercado. Y si lo que buscas es un lugar para vivir, tenemos decenas de apartamentos y chalés a tu disposición en toda España. Anuncio 3 Si eres licenciado en cualquier carrera universitaria y sabes un idioma comunitario además del español, puedes conseguir tu título de guía turístico oficial de la comunidad andaluza. Nuestro curso tiene tres módulos, Historia, Geografía y Cultura, que te preparan para el examen oficial. Y si no tienes tiempo de ir a clase, puedes hacerlo a través de Internet. Hazte guía. Una profesión con futuro. Anuncio 4 Y ahora la información del tiempo. Por fin llega el anticiclón. Después de una semana de fuertes lluvias y frío en nuestra comunidad, este fin de semana vamos a tener un ambiente primaveral y soleado con máximas de 19 grados el sábado y 20 grados el domingo. Mañana viernes todavía habrá algunas lluvias débiles por la mañana, pero por la tarde ya vamos a ver el sol. Tarea 2 Y ahora vamos a hablar de cine, concretamente del Festival de Málaga, donde Argentina tuvo mucha suerte. Y es que el cine argentino se volvió de Málaga con tres premios en la sección dedicada a América Latina. La producción Ítalo-Argentina, Cómplices del silencio, obtuvo dos. La película tuvo el premio especial del jurado y uno de sus actores, Jorge Marrale, obtuvo el premio al mejor actor. Por otro lado, Julia Solomonoff fue elegida como la mejor directora por su película El último verano de la bollita. El Festival de Cine de Málaga es un certamen dedicado al cine español, pero cuenta con una sección especial para las producciones latinoamericanas, en la que Argentina participó con varias películas. El último verano de la bollita, por la que la argentina Julia Solomonoff fue elegida como mejor directora, es una película que cuenta de una manera divertida e interesante las sensaciones de una niña que llega al mundo de la adolescencia en el ambiente de un pueblo. Cómplices del silencio, que recibió el premio especial del jurado, es una coproducción ítalo-argentina dirigida por Stefano Incherti. Está ambientada durante el Mundial de Fútbol de 1978, en plena dictadura militar. De los numerosos actores argentinos de esta película, el jurado destacó el trabajo de Jorge Marrale, y le dio el premio al mejor actor. Pero no solo el cine argentino tuvo premios en este festival. Los viajes del viento, del colombiano Ciro Guerra, fue elegida como mejor película. Este filme está en cuatro idiomas, español y otras tres lenguas indígenas. Por otro lado, la nicaragüense Alma Blanco se quedó con el premio a la mejor actriz por su papel de protagonista en la Yuma. Tarea 3 Usted va a escuchar siete mensajes. Escuchará cada mensaje dos veces. Seleccione el enunciado A a J que corresponde a cada mensaje 14 a 19. Hay 10 enunciados incluido el ejemplo. Seleccione 6. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora tiene 25 segundos para leer los enunciados. Mensaje 1 Estimados clientes, Les recordamos que hoy la firma Roberto Salvador para hombre le ofrece una oportunidad única. Por la compra de dos camisas de la marca Lorenz de 25,99 euros, la segunda le sale al 50%. No lo dude y venga a nuestra sección de caballeros. Estamos en la quinta planta. Mensaje 2 Este es el contestador automático del Centro de Salud Gregorio Marañón. Les recordamos que el horario de atención al paciente es de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Para emergencias durante la noche o en fin de semana, llamar al 91-347-8912. Mensaje 3 Hola, Enrique. Aurora ya ha tenido su bebé. Un niño precioso. Le van a llamar a Antonio como su abuelo. Ella está muy bien. Bueno, te llamaba porque queremos ir a verla. Está en la clínica Romero. ¿Quieres venir con nosotros? Llámame antes de las 4. Mensaje 4 Atención, señores viajeros. Metro de Madrid informa. El próximo tren procedente de la Elipa en dirección a Cuatro Caminos no admite viajeros. Próximo tren dirección Cuatro Caminos no admite viajeros. Gracias. Tarea 4 Usted va a escuchar una conversación telefónica entre dos personas. Escuchará la conversación dos veces. Lea las preguntas 20 a 25 y seleccione la opción correcta A, B o C para cada pregunta. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Hotel mediodía, dígame. Hola, buenos días. ¿Tienen habitaciones libres para el primer fin de semana de julio? Veamos. ¿Cuántas quiere reservar? Tres individuales y una doble. Individuales no tenemos. Son habitaciones dobles de uso individual. Vale, vale. No hay problema. Un segundo. A ver... Lo siento. Para ese fin de semana solo nos queda libre una habitación doble. Vaya. Pero tenemos una suite. ¿Una suite? Es bastante grande y cuenta con dos espacios y capacidad para cuatro personas. Ya veo. ¿Y me puede decir el precio? Sí, mire. Las habitaciones dobles de uso individual valen 125 euros. La doble, 160 euros. Es decir, 80 euros por persona. Y la suite, 90 euros las dos primeras personas. Y a partir de la tercera, paga 60 euros. ¿Tanto? Una amiga mía que estuvo en su hotel en abril me habló de precios más baratos. Claro, porque era temporada baja. Ya veo. Bien, entonces quiero reservar una habitación doble y una suite para tres personas. ¿Cuándo debo realizar el pago? Las habitaciones ya están reservadas y durante esta semana tiene que enviarnos 100 euros en concepto de reserva. ¿100 euros? Efectivamente. El resto puede pagarlo al llegar aquí. De acuerdo. ¿Y me puede explicar cómo llegar al hotel? Muy fácil. Después de cruzar el puente sobre el río, continúa 10 kilómetros hasta una estación de servicio. Allí gira a la derecha y después del camping Los Pinos, justo al lado, está el hotel. Muy bien. Ya he tomado nota. Gracias por todo. Tarea 5. Usted va a escuchar una conversación entre dos personas hablando en la calle. Oirá la conversación dos veces. Seleccione la imagen A a J que corresponde a cada enunciado 26 a 30. Hay ocho imágenes. Seleccione 5. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Hola, Susana. ¿Qué tal? Hola, Ramón. Pues ya ves, esperando el autobús. ¿El 25? No, el 18. Voy al centro. ¿Y no es mejor coger el metro? Es que prefiero ir viendo la ciudad, como no tengo prisa. ¿A dónde vas? A hacer unas compras. Mi hermana, unos amigos y yo nos vamos a la playa de vacaciones y necesito varias cosas. ¿Ya conoces el nuevo centro comercial que han abierto en el barrio? Yo he estado un par de veces y hay muchas tiendas. Es que ir al centro con este calor. Sí, lo conozco. Estuve ayer y compré una toalla de playa preciosa, pero no encontré ningún bañador a mi gusto. Por eso he pensado en ir al centro. Conozco varias tiendas de ropa de baño y seguro que encuentro algo. ¿Y ya estás de vacaciones? No, todavía tengo que ir el lunes y el martes. Y mi hermana trabaja hasta el viernes. O sea que probablemente vamos a viajar el viernes por la tarde o el sábado. Estoy deseando irme. Este calor es insoportable. Pues he oído esta mañana que va a cambiar. Van a bajar las temperaturas y probablemente va a llover. ¿A llover? ¿Ahora que yo me voy a la playa? No te preocupes. Las lluvias van a ser por aquí, por el interior. En toda la costa va a hacer sol. Ah, ¿y tú a dónde vas? He quedado con Daniel en una terraza al lado del río. Tengo que devolverle estos libros que me prestó para un trabajo de investigación que estoy preparando en la universidad. Bueno, aquí llega mi autobús. Que tengas buen verano. Hasta pronto. Adiós. ¡Que lo pases bien en la playa! ¡Que lo pases bien en la playa!